Buenas, gente de Youtube como están, aquí Gohan125 con una nueva teoría. ¿Qué hubiera pasado si Yamcha era un Saiyajin mestizo? Bueno comencemos. Todo comenzaría cuando en el planeta Bellita dos Saiyajins tendrían un hijo a que llamarían Yamcha. Al cumplir los 4 años Yamcha sería enviado a la tierra para conquistarla. Al llegar se golpearía la cabeza así olvidándose de la orden que se le fue otorgada. Al pasar un año Goku aterrizaría en la tierra. Todo pasaría igual que en la línea de tiempo normal como, la muerte de Son Gohan, Goku conoce a Bulma, y detienen a Udon. Hasta la pelea de Goku contra Yamcha, Goku se daría cuenta que este tenía cola, pero al estar concentrado en la pelea, no le prestaría mucha atención. De todas formas Yamcha al ver a Bulma se asustaría y se iría de allí. Luego de eso, pasaría todo igual hasta el torneo 21. Los niveles de poder serían de, Goku 105, Yamcha 100 y Krillin de 99. El torneo igual lo ganaría Rosy. Yamcha al ver que Rosy era fuerte, decidiría ir a entrenar con él, mientras que Goku derrotaría a la patrulla roja. En el torneo de Urana y Baba pasaría todo como ya conocemos. Cuando llega el torneo 22 los poderes de estos serían de, Goku 200, Yamcha 175 y Krillin de 160. El torneo lo ganaría Goku, en la pelea contra Picoro Daimaku, Yamcha no pelearía por miedo a morir, aún así, seguiría entrenando y Picoro sería derrotado por Goku, y este lanzaría un nuevo que sería su reencarnación. Al llegar el torneo 23 los poderes serían de, Goku, ropa pesada, 290, y sin la ropa pesada 360. Yamcha 260 y su máximo poder sería aproximadamente de 320. Krillin de 230 y Tenshinhan 300. Tenshinhan en el torneo 22 se haría bueno. La última pelea sería entre Goku y Picoro. De igual forma ganaría Goku, al hacerlo lo este se comería una semilla y también le daría una a Picoro. Picoro se come la semilla y se va. Todo pasaría igual hasta la llegada de Raditz a la tierra. Al pasar un año Goku tuvo un hijo con Milka al que llamó Gohan. Raditz aterrizaría y con su rastreador buscaría los poderes más altos. Al hacerlo vería uno que tenía más de 400, entonces decidiría ir para ahí. Al llegar se encontraría con Picoro. Raditz le preguntaría si conocía a Kakaroto, pero este le dice que no. Luego de esto pasaría todo igual hasta la pelea contra Raditz. Los niveles de esto serían de, Goku ropa pesada 420 y Picoro con ropa pesada 410. Goku sin ropa pesada 570 y Picoro sin ropa pesada 550. Yamcha no pelearía porque en estos momentos estaría entrenando y ya que no sabía sentir presencias, no se daría cuenta de lo que estaba pasando. Raditz le preguntaría a Goku porque no cumplió con la orden que se le fue otorgada. Goku le diría que él no se acordaba y que tampoco iba a cumplir órdenes. Raditz se enfada y decidiría matarlo por haber traicionado a su raza. Raditz empiezará a atacarlos pero estos serían inferiores a él. Goku haría un Kamehameha pero este lo desviaría fácilmente. Picoro empieza a cargar un macanco sapo mientras que Goku sujetaría a Raditz por la espalda. Picoro dispararía su ataque así matando a los dos Saiyans. Raditz antes de morir le diría a Picoro que dentro de un año llegarán a la tierra dos sujetos para vengar su muerte y que estos eran más fuertes que él. Todo pasaría igual hasta la llegada de los Saiyans como, los guerreros Z irían a entrenar con Kamisama, el entrenamiento de Picoro y Gohan, y Goku correría el camino de la serpiente así llegando al planeta de Kaiosama. Al pasar un año los poderes serían de, Tenshinhan 2700, Chaos 1300, Krilin 2000, Gohan 1500, Picoro 3500 y Yamcha de 3200. Todos los guerreros Z serían más fuertes porque al tener a un Saiyajin para entrenar la dificultad sería mayor. Al pasar un año los Saiyains llegarían a la tierra. Uno de ellos decidiría destruir la ciudad en la que aterrizaron para llamar la atención de los guerreros Z. Todos sentirían ese ki gigantesco y decidirían ir todos con Picoro y Gohan. Al llegar todos Nappa se sorprendería al ver tantos poderes mediadamente altos. Nappa para probarlo sacaría a los Saiyajin. Yamcha decidiría ser el primero en pelear, ganándoles a todos los Saiyajin y sorprendiendo a Nappa. Yamcha les diría que él también era un Saiyajin, al hacerlo los dos Saiyajins se sorprenderían. Explico que Yamcha al llegar a la tierra con 4 años, él ya sabía que era un Saiyajin. Bueno espero que les haya gustado, si es así denle like, compartan y suscríbanse al canal para más. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!